Amo los pájaros perdidos 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 Ya convertimos los raros en el mar, un sueño breve y oscuro como el tiempo, que no se ve como no vuelve a replicar. No hay algo que perder de tantos otros, ya que el otro, y no nos verá más. Por fin, lograré reconocer, cuando un adiós, un adiós, la soledad me devoró, y fuimos dos. Duerme en los ojos, no te lo das, que no hay nada, el cielo sobre el mar, la noche en su espejo, que no vuelve tu soledad. Soy, soy un bajo de periódico, que vuelve desde más allá, a no fundirse con un cielo, que nunca más podré recuperar. Soy, soy un bajo de periódico, que vuelve desde más allá, a no fundirse con un cielo, que nunca más podré recuperar. Soy, soy un bajo de periódico, que vuelve desde más allá, a no fundirse con un cielo, que nunca más podré recuperar. Gracias.